¡Eh! ¡Buenos días, Bolivia! ¡Abre el día, la diversión! ¡Eh, eh, eh! ¡Buenos días! Hoy es martes, no te cases, no te marques, ni de la batidora te apartes. ¿Cómo están, chicos? ¡Machía, machía! ¡Qué lindo que está! ¡Qué lindo! Nos hemos venido como de blanco porque hoy es... ¡Año Nuevo, China! ¡Año Nuevo, China! ¡Qué bueno! Estamos de fiesta, van a disculpar. ¿Quién hizo para, para? ¿Cómo se felicita en Año Nuevo, así como el Año Nuevo? Ahorita yo te voy a enseñar una frase. ¿Qué quiere decir? ¡Feliz Año Nuevo! ¡Feliz Año Nuevo! ¡Como, como, como! ¡Cin Nien Cuai Le! ¡Vamos a hablar ya sobre el tema! ¡Pero saludos, chicos, a todo el país! ¿Cómo están? Saludamos a los nueve departamentos. ¿Saben qué? Arranca, arranca la alegría, su programa favorito. Hoy vamos a comer delicioso. Viene el genio, el genio del cerdo de la carne. Pablo Palmioli estará acompañándonos esta mañana. Además, ha sido muy importante que usted no se puede perder. Hoy vamos a tener horóscopo. Pero atención porque no es cualquier horóscopo. Hoy tenemos horóscopo chino. Así como lo están pasando. Claro, tenemos muchas preguntas para los hijos, pero por la... ¡Doce animales! ¡Claro! ¡Dos, tres, dos, tres, dos, tres! ¿Con qué animalitos seremos, no? Somos múltiplo. ¿Qué animalitos seremos? Bueno, viene el capísimo de Elixter, que nos va a saber explicar bien cómo es el tema del horóscopo chino, qué animal somos... Exacto, ¿por qué cada año tiene un animalito que lo representa? Eres un animal. Gracias, amiga. Es más, que la gente que nos está mirando ahora empiece a escribirnos a nuestras redes sociales y que nos ponga su fecha de nacimiento. El año de nacimiento es importante. El año. El año. Ajá, 1996, entonces pongo el año y mi nombre, para que Elixter les pueda decir qué animalitos son. Nos pensamos de antes del 60, igual funciona. También. Eran insectos, pero ya. Eran fácil, eran fácil, eran fácil, eran fácil, eran fácil, eran reptiles.